¡Callao! ¡Ay, chiquito, dale a los fritos! ¡Mierda, frita, la puerta liga! ¡Mami! ¡Mierda, frita, la puerta liga! ¡Mierda, frita, la puerta! ¡Mierda, frita, la puerta liga! 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 ¡Gracias! ¡Que huele chile! ¡Que huele chile! ¡Que huele chile! Y al chinito vuelve a querer a lo frito bien frito le vuelve rico ¡A mí! ¡Gracias! ¡Brita de plaja! ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Que linda es Chile, oye que buena es Chile Que llores, que llores, que llores Que llores, que llores, que linda es Chile A la china sincera querente Que sin ti yo prefiero la muerte Y no abra el sol, no Venga si no te quedas conmigo Venga por Dios te lo pido Una mereta, una mereta, una mereta en olvido Que lo cantaré contigo Mi chile, elito que la chinita Mi chile, elito que la chinita A la china del oriente Mi chile, 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 chile Que guayana chile, a la carita de Chile A chile, puu, mi chile A chile, puu, a pu, a pu A chile, puu, mi chile Pero pa' chile, pa' chile, oye, repito que sabe a pa' chile Es que lo sabe Pili, a él también lo sabe Pili Chinita, ven, chile, no me paga, chiquita no te quede ya Vengo a tu chino, de chino que es divino Vengo a tu chile, vengo a tu chile, vengo a tu chile Vengo a tu chile, vengo a tu chile, vengo a tu chile Vengo a tu chile, vengo a tu chile, vengo a tu chile Vengo a tu chile, vengo a tu chile, vengo a tu chile Vengo a tu chile, vengo a tu chile, vengo a tu chile Vengo a tu chile, vengo a tu chile, vengo a tu chile Vengo a tu chile, vengo a tu chile, vengo a tu chile Vengo a tu chile, vengo a tu chile, vengo a tu chile Vengo a tu chile, vengo a tu chile, vengo a tu chile Chilita, Chilita Chilita, Chilita Chilita, Chilita Chilin, 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 chilin Vamos a los antes y llore Si explica yo que me voy Si explica yo que fue bueno Qué linda es Chilin Chilin, 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 Chilin Chili, Chilin, Chilin, Chilin Qué bueno es Chilin Quedan querida es Chilin 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 Chilin, yeah Chilin, yeah